En este vídeo descubrirá cómo completar exitosamente el proceso de verificación de identidad en Cryptomat. En la página de su cuenta de usuario Cryptomat, haga clic en el botón Iniciar el proceso de verificación. Ahora ingrese su dirección postal. Número de edificio, ciudad y código postal. El país está preseleccionado, basado en el código de su número de teléfono, pero use el menú desplegable para cambiar el país si se está registrando desde el extranjero. Cuando estés seguro de que toda la información es correcta, haga clic en Siguiente. Nuevamente seleccione su país y elija uno o dos tipos de los documentos admitidos, que usará para verificar su identidad. En este ejemplo estaremos utilizando un documento de identidad, por eso elegiremos esta opción. Cuando lo haya realizado aparecerán algunas instrucciones adicionales para sacar fotos de su documento correctamente. Por ejemplo, el documento debe estar visible en su totalidad, lo que significa que las cuatro esquinas estén visibles. Usted puede subir fotos desde su ordenador o puede continuar con la verificación de identidad en su teléfono. En este ejemplo subiremos las fotos directamente desde el ordenador. Haga clic aquí para subir los documentos. Cuando esté listo para continuar, haga clic en Confirmar y continúe. El próximo paso se llama Verificación de vida. Aquí es donde debe mostrar su cara a la cámara web. Coloque su cara en el óvalo pequeño, haga clic en Estoy listo. Y siga las instrucciones en la pantalla. Haga clic en Siguiente una vez que su cara haya sido fotografiada correctamente. Ahora espere que finalice el proceso de verificación de identidad. Este proceso suele tardar entre 5 y 10 minutos. Mientras tanto, puede cerrar esta ventana. Hemos esperado algunos minutos y ahora podemos ver que su identidad ha sido verificada exitosamente. Esto significa que la cuenta de usuario ahora está aprobada y lista para empezar a comprar, vender, comercializar y ahorrar criptomonedas. Gracias. 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 Gracias.